Hola, soy Alfonso Piñeiro, director ejecutivo de Social Brains, también conocido por su nombre mal pronunciado en inglés, Social Brains. Social Brains es una consultora joven, pequeña, pero aguerrida, que se dedica al Social Intelligence. Esto es ni más ni menos que la explotación de la información que se obtiene en las fuentes digitales de Internet para convertirlo en un factor de negocio para tu empresa. Es decir, a lo que nos dedicamos es a escuchar, analizar e interpretar lo que se dice de ti y de tu competencia en las fuentes abiertas de Internet, foros, blogs, redes sociales, para implementar acciones que vayan en beneficio o bien de tu imagen corporativa o para detectar oportunidades de negocio. Como empresa que procedemos del ámbito de la comunicación y del marketing online, también somos expertos en diseñar estrategias para tu presencia digital y también llevar a cabo y ejecutar las tácticas que eso permitan que lo hagan posible. Contamos con una división llamada Digitalia, que es nuestra división especializada en la transformación digital de la sociedad y por último contamos con un laboratorio de ideas propio, un laboratorio al que llamamos Beta Permanente, porque pensamos que ese es el estadio en el que se debe vivir en este ámbito tan cambiante como es el ámbito digital. Hay que vivir en una actitud de Beta Permanente. Yo diría que la tarea de Ametik para con sus asociados se hace notar hasta en cinco ámbitos que son fundamentales. En primer lugar, la cantidad de escenarios en los que está presente, a través de sus áreas y de sus comités sectoriales, y en los que te invita a estar presente ya seas una gran empresa o ya seas una firma pequeña y joven que está buscando su hueco en el mercado. En segundo lugar, el apoyo directo a la generación de negocio, tanto por la oportunidad de participar en ferias o en misiones, como en el asesoramiento experto para acceder a las más diversas vías de financiación. En tercer lugar, la cantidad de contactos que te abre, contactos que quizá no habrías accedido por tu propio pie si eres una empresa joven, una empresa pequeña, o contactos que a lo mejor no habrías tenido oportunidad de conocer si se trata de una empresa grande. En cuarto lugar, el acceso a un fondo documental ingente y una fuente de información muy de primera mano, muy valiosa, sobre la paulatina implantación institucional de la necesaria transformación digital de la sociedad. Y quinto y último, pero no por ello menos importante, yo diría que la casi obsesión de sus responsables por escuchar a sus asociados, por tomar notas de sus intereses, de sus objetivos, y en la medida de lo posible, abrirles las puertas para el desarrollo de su negocio. En definitiva, a mí me gusta decir que formar parte de Almetic es como estudiar un máster en una de las mejores escuelas de negocio, donde además del contenido, es muy importante la capacidad de establecer contactos y la práctica convicción de que se te abren las puertas por el mero hecho de pertenecer a esta pequeña gran casa.